Dejo caer una gota de mi sangre. Itinerario espiritual con Jesús. Revelaciones de Jesús dadas a un alma pequeña. Cuadragésimo primer día. Hemos hecho un pequeño viaje juntos. Escúchame por última vez hasta la noche. Pequeña alma mía, gracias por haber estado conmigo en este tiempo. Tengo un regalo que darte antes de irme. Pero no es solo para ti. Tengo una herencia gratis. Tengo una hermana como el amor. Habíamos dicho a la serpiente que una mujer le habría aplastado la cabeza. Y a una mujer le he dejado a mi amado apóstol Juan, a mi madre, la Virgen María. Al pie de mi cruz recibió la maternidad de toda la humanidad. Y en su corazón esta maternidad es fecunda y viva. Lo ha sido desde entonces y me hace nacer cada vez que en un corazón encuentra el amor. Juan acogió a María como madre y él ya lo acogió como hijo. Y con él acogió y generó en ese momento el amor materno por toda la humanidad y también por mi iglesia. Juan acogió a María como madre bajo la cruz y él era también figura de la iglesia que acogió a María como madre. Mi madre fue aquella que me amó hasta el final. Elia fue para mí madre en el dolor y padre en el amor amante. Y yo fui el amado por su corazón inmaculado y purísimo de madre. Y por la fuerza de su amor de padre que amó y sostuvo mi cruz y acogió a mi muerte. Su sufrimiento, su tormento, los dolores de su alma, el atroz sentimiento de abandono, el profundo dolor por mis sufrimientos eran para Elia oración viva y vivida. Elia, como madre mía, ofrecía totalmente todo a Dios. No reclamó nada. No se sintió víctima, sino que ofrecía todo lo que azotaba su corazón de madre. Sólo la esperanza podría sostener su fe y su amor. Su dolor era un dolor inmaculado, no como el vuestro. Y lo mismo sus dolores y su incesante oración y entrega. María, mi madre, pura como una paloma divina, delicada como el soplo del Espíritu Santo, fuente de agua cristalina, ofrecía su sacrificio de amor precisamente porque tenía la fuerza de la pureza. Elia, como padre, me dio paz en mi último momento, recibiendo y entregando mi espíritu. María, las que delicadamente me colocaron en las de mi Dios y vuestro Dios, de mi padre y vuestro padre. Muchas gotas de mi sangre han caído sobre mi madre, sobre Elia, como madre de la humanidad y de la iglesia. Elia ahora toma una y te bendice, dejándote en la frente un pequeño signo de cruz, signo de vida eterna. Lo mismo hizo mi profeta cuando marcó la frente de los salvados con una tau. Ven, paz, mi pequeña alma tan amada. Gracias por haberme acompañado bajo mi cruz. Este tiempo representa el cumplimiento de la expiación, como mis cuarenta días en el desierto y como los cuarenta años del pueblo en el desierto. Has visto la cruz todo el tiempo, la de cada día como la tuya, mejor dicho, yo estaba crucificado en la tuya. Te bendigo con el más tierno amor de mi corazón. Yo soy Jesús, tu Dios y tu Señor. Acuérdate de mi Tomás, que necesitó meter el dedo en mis liagas. Bendito el que creerá sin haber visto. Su fe será una luz inmensa que brillará en las tinieblas del mundo. Sé feliz y goza de la sencillez y de la pureza, de la humildad y de la pobreza de tu corazón. De tu cuerpo, de tu alma y de tu vida. Toma tu cruz cada día y sígueme con valentía, con fe y con tanta caridad. He venido por amor, he vuelto por amor, aquí estoy por amor y volveré por amor. Te bendigo con la última gota de mi sangre, tu Jesús. Pequeña oración de cada día. gota de preciosa sangre, confórtame, purifícame, libérame. Gota de preciosa sangre, y bendíceme con tu tierno amor. Dejo caer una gota de mi sangre. Y ahora escucha. Te sumerjo en mi sangre preciosa y te llevo conmigo, dentro de mí, por los caminos de tu vida. Volvamos atrás juntos. Ven a mis brazos, antes de que surja el amanecer de mi último día aquí contigo. Deseo bautizarte con el fuego de mi amor, con la potencia de mi sacrificio, con el calor ardiente de mi sangre, que te arranca tus cadenas y te abre las puertas de tu verdadera vida en mí. En una gota de mi sangre encontrarás mi paraíso para ti. Gracias por ver el video.